Treinta días orando por nuestras amigas, las ánimas del purgatorio, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. El Señor y yo confío en su palabra. Mi alma espera al Señor más que el sentinela la aurora. Como el sentinela espera la aurora, espera Israel al Señor, porque en él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven a través de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu dulce y amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu dulce y amadísima Esposa. Señor Jesús, ten piedad de las almas detenidas en el purgatorio. Fue por su salvación que asumiste nuestra naturaleza humana y sufriste una muerte muy dolorosa. Ten piedad de su ardiente deseo de verte. Ten piedad de su lágrima de arrepentimiento. Por los méritos de tu pasión, remite la sentencia en que incurrieron por sus pecados. Amado Señor Jesús, que tu sangre preciosa descienda sobre esas queridas almas, que acorte su tiempo de expiación, que pronto sean llamadas a la felicidad eterna en tu presencia. Oramos Señor, escucha las oraciones que te ofrecemos este día para el consuelo de nuestros amigos, fallecidos, familiares, vecinos, difuntos, y concédeles un lugar de luz refrescante y paz. Escucha también las oraciones que esas almas pueden ofrecerte por nuestras intenciones para que finalmente podamos obtener por su intercesión las gracias que necesitamos. Amén. Meditación día 15 Olvidar a los muertos Una gran insensibilidad La Biblia habla de un hombre llamado Lázaro que estaba cubierto de úlceras, vestido con harapos y yacía en el umbral de la puerta de un hombre rico. Pidió muy poco las meras migajas que cayeron de la mesa del rico. Se le enogó incluso eso. ¡Qué insensibilidad! ¡Qué dureza de corazón! Debemos sorprendernos entonces si después de la muerte del rico se fue al infierno mientras Lázaro se levantó al seno de Abraham. El recuerdo de nuestros padres fallecidos está presente en nuestra mente y en nuestro corazón. La casa en la casa en la casa en la casa en la que vivimos, el nombre que llevamos, la riqueza de la que disfrutamos, todo nos recuerda a ellos. Sin embargo, ellos no gritan, su tumba está en silencio, pero la iglesia, nuestra madre, nos enseña. Ten piedad del difunto. Deje caer algunas migajas de su mesa para acambar su hambre, unas gotas para calmar su sed. Siervo equivocado, debes tener piedad de tu hermano. Durante su vida trabajó para alimentarte, vestirte, crearte. Ahora que te pide unas migajas de la herencia que te dejó, ¿por qué te niegas? Si como el rico somos insensibles al llanto de nuestros hermanos afligidos, Dios será insensible al nuestro. ¿Cómo podría acogernos en su seno? Revela una oscura ingratitud. Uno de los oficiales del faraón fue encarcelado con José. Suave y compasivo, José entabló amistad con su compañero de infortunio, calmó su dolor, interpretó sus sueños y le aseguró una pronta liberación. La única recompensa que pidió al oficial fue que lo recordaran cuando lo llamara el faraón. Pero, ¡ay! Ese oficial ingrato, ebrio de su nueva prosperidad, se olvidó por completo de su bienhechor y José tuvo que padecer dos años más encadenado. ¿Ese egoísmo cruel no es repugnante? Entonces, ¿cómo puede olvidar a tantos parientes, a tantos bienhechores de quienes recibió la vida, cuya riqueza se heredó y a quienes tanto debe? Cuando se estaban muriendo y le rogaban que orara por ellos, usted respondió con lágrimas. Sin embargo, el tiempo ha secado sus lágrimas y las ha abandonado. Tiene para ellas nada de arrepentimiento, nada de ternura, nada de gratitud. Usted se sacia como el oficial de faraón, con las riquezas que ha adquirido, y los deja padecer como José en la cárcel del purgatorio. ¿Dónde está entonces su fe, su conciencia, su corazón, su memoria? Señor, Señor, sana este extraño olvido y da a nuestros hermanos que sufren y están abandonados descanso y gloria eterna. Ejemplo, Chaganus, habiendo puesto en fuga al ejército de Maurito, le exigió al emperador una considerable suma de dinero como rescate por los numerosos soldados que tenía prisioneros. Mauricio se negó, el conquistador redujo su demanda, que nuevamente fue rechazada por Mauricio. Después de haber reducido a una miseria la cantidad reclamada y sin embargo, habersele negado la satisfacción, el bárbaro irritado hizo decapitar a todos los prisioneros. Unos días después, Mauricio vio una terrible aparición. Una multitud de esclavos encadenados le gritaron en venganza. Un juez soberano apareció entre ellos y gritó, Miserable, debes ser castigado. ¿Prefieres ser castigado en este mundo o en el próximo? El emperador atónito respondió, Prefiero que sea en este mundo, señor. El juez dijo, Como castigo por tu crueldad hacia estos pobres soldados, Cuyas vidas podrías haber salvado o a tan poco costo, Uno de ellos te quitará la corona, tu reputación, tu vida y la de toda tu familia. Unos días después, el ejército se rebeló y proclamó emperadora Focas. Mauricio intentó escapar en un barco pequeño, pero fue en vano. Los partidarios de Focas lo agarraron y lo encadenaron. Ese padre miserable vio a sus cinco hijos muertos ante sus propios ojos y fue ejecutado vergonzosamente. Almas cristianas que están escuchando esta obra, Piénsenlo, no estamos hablando de meros soldados, Son sus propios hijos, sus hermanos, sus hermanas, sus padres, sus amigos. Son prisioneros llorosos de la justicia divina de Dios. Nuestro Dios misericordioso nos pide que los rescatemos con la oración, Con la santa misa, con la santa comunión, con la caridad. ¿Sería tan insensible y de corazón duro como para negarse? Oremos, Señor, ¿cómo podría rechazar esas almas que estaban unidas a la mía a través de la amistad y del parentesco? ¿Cómo abandonar al sufrimiento cruel a aquellos seres queridos que me brindaron tanto amor, devoción y cariño durante su vida? Todos los días de mi vida y hasta mi último aliento rezaré por ellos. Oh Jesús, sé su conciliador, llama a tus hijos y a nuestros hermanos a tu santa ciudad, que descansen en paz eterna. Así sea. Por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío por vuestra infinita misericordia. Me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a contemplar los misterios de gozo. Primer misterio gozoso. La encarnación del Hijo de Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un nombre llamado José de la estirpe de David. El nombre de la virgen era María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Si por tu sangre preciosa, Señor, los has redimido, que los perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz eterna, que por tu misericordia las almas de todos los fieles difuntos descansen en paz, así sea. Segundo misterio gozoso, la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la región montañosa, a una ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamando a voz en grito dijo, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Si por tu sangre preciosa, Señor, los ha redimido, que los perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno, y luzca para ello en la luz eterna, que por tu infinita misericordia, el alma de todos los fieles difuntos descansen en paz, así sea. Tercer misterio gozoso. El nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo sirino gobernador de Siria. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Por ser él de la casa y de la familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y día luz a su primogénito. Le envolvió en pañales y se le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Si por tu sangre preciosa, Señor, los has redimido, que los perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno, y luzca para ellos la luz eterna, que por tu infinita misericordia, las almas de todos los fieles difuntos descansen en paz. Amén. Cuarto misterio gozoso La presentación de Jesús en el templo Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel, antes de ser concebido en el seno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Si por tu sangre preciosa, Señor, los has redimido, que los perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno, y luzca para ellos la luz perpetua, que por tu infinita misericordia, el alma de todos los fieles difuntos, descansen en paz, así sea. En el quinto misterio de gozo, contemplamos al niño Jesús perdido, es hallado en el templo. Sus padres iban todos los años a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo doce años, subieron ellos, como de costumbre, a la fiesta, y al volverse, pasaron. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Si por tu sangre preciosa los ha redimido, Señor, que los perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno, y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y luzca para ellos la luz perpetua. Que por tu infinita misericordia, las almas de todos los fieles difuntos, por tu misericordia y bondad, descansen en paz. Así sea. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima, antes del parto. En tus manos ponemos nuestra fe, para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima, en el parto. Dios te salve, María Santísima, en tus manos ponemos nuestra esperanza, para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima, después del parto. Dios te salve, María Santísima, Espíritu Santo, Virgen Purísima, en el parto. Dios te salve, María Santísima, Espíritu Santo, Virgen Purísima, en el parto. Dios te salve, María Santísima, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, Reina y Madre, Virgen Preciosa. Dales el alivio y la libertad intercede por todos los difuntos, por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Amén. Oremos, te rogamos, nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre, Virgen María, vernos libres de la tristeza de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Letanía de los fieles difuntos, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, Cristo escúchanos. Cristo escúchanos, Padre celestial, Dios todopoderoso, ten piedad de los fieles difuntos, Hijo de Dios, Redentor del mundo, ten piedad de los fieles difuntos, Espíritu Santo, ten piedad de los fieles difuntos, Santísima Trinidad, el único Dios verdadero, ten piedad de los fieles difuntos, Santa María, Madre de Dios, ruega por los fieles difuntos, San Miguel Arcángel, ruega por los fieles difuntos, mi ángel de la guarda, y ángeles de los fieles difuntos, ruega por los fieles difuntos, todos los coros de los santos, beatos espíritus, ruega por los fieles difuntos, San José y San Juan Bautista, ruega por los fieles difuntos, santos patriarcas y profetas, ruega por los fieles difuntos, santos apóstoles y evangelistas, ruega por los fieles difuntos, San Esteban y San Lorenzo, ruega por los fieles difuntos, santos mártires, ruega por los fieles difuntos, San Gregorio y San Agustín, ruega por los fieles difuntos, santos doctores, papas y confesores, ruega por los fieles difuntos. Santa Ana y Santa María Magdalena, ruega por los fieles difuntos, Santa Catalina y Santa Úrsula, ruega por los fieles difuntos, Santas vírgenes y viudas, ruega por los fieles difuntos, Todos los santos y santos de Dios, ruega por los fieles difuntos, Sé su conciliador, Señor, perdónalos, sé su conciliador, Señor, perdónalos, Por tu santo y tierno nombre, Señor, ten piedad de las almas de los fieles difuntos, Por tu gran misericordia, Señor, ten piedad de las almas de los fieles difuntos, Por tu amarga pasión y tu sagrada llaga, Señor, ten piedad de las almas de los fieles difuntos, Por tu preciosa sangre y por tu muerte, Señor, ten piedad de las almas de los fieles difuntos, Somos pobres pecadores, Señor, ten piedad de las almas de los fieles difuntos, Ten piedad de todos los fieles difuntos, Señor, escucha nuestra oración, Remite la sentencia en que incurrieron por sus pecados, Señor, Escucha nuestra oración, concédeles tu herencia paterna, Señor, Escucha nuestra oración, invítalos a contemplar tu divina belleza, Señor, Escucha nuestra oración, llénalos con tu recompensa ilimitada, Señor, Escucha nuestra oración, cumple su deseo total de salvación, Señor, Escucha nuestra oración, da descanso eterno, especialmente a las almas de nuestros familiares, Amigos y bienhechores, Señor, escucha nuestra oración, Ten piedad de las almas por las que nadie reza, Señor, escucha nuestra oración, Que la ofrenda de la Santa Misa y la Sagrada Comunión le sea beneficiosa, Señor, Escucha nuestra oración, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Perdónalos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dulce Jesús, Escúchalos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédeles descanso eterno, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados, hijos de Eva, A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Oración por una muerte feliz Divino corazón de Jesús, concédeme la gracia de vivir siempre según tu voluntad, Tanto en las horas más bellas, alegres e importantes de mi vida, Como en los momentos más difíciles, para que estés siempre preparado para mi hora final, Dame la valentía para abandonar todo a tu amor, incluso mi propia vida si es necesario. Oh Jesús mío, por tu santa y dolorosa pasión, Haz que cuando vengas por mí, me encuentres despierto, Como el buen siervo con sincero arrepentimiento, Una buena confesión, y armado con la unción de los enfermos, Señor, no me abandones en mi lucha final en la tierra, Cuando me enfrente a la furia de Satanás, Que tu santa madre, San Miguel Arcángel, Y tus ángeles me ayuden y protejan, Contra todas las tentaciones en mis horas finales en la tierra, Que me consuelen y me fortalezcan en mi agonía, Concédeme en esa hora una fe fuerte, una confianza firme, Un amor profundo y una gran paciencia y fe, Haz que me entregue con plena conciencia en tus manos, Y duerma en tu santa paz, En tu infinita bondad y tu gran misericordia, Acuérdate de mí, Señor Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.